Muy buenas amigos, bienvenidos al canal. Torrid, un juego que me he encontrado por ahí, en la red, y que... vamos a echarle un vistazo. No lo conozco, me lo he bajado y vamos a probarlo, voy a probar el juego. No sé si seguiré con él o no, lo vamos a probar. Y quería enseñaroslo, para el que no lo conozca, pues que le pase lo mismo que a mí, que lo va a conocer ahora, ¿no? Tiene pinta de plataforma. No tiene pinta de ser un juego extremadamente bueno, bueno, pero tampoco extremadamente malo, malo. O sea que hay que verlo, esto hay que verlo. Este... pues aquí tenemos a una niña. Es una niña, ¿no? A ver qué pasa aquí. Allí hay una pinta de dragón como una casa. Que nos está mandando algo. Nos está atacando con algo, vaya. Bueno, el ataque no ha sido de estos suburbios. Ni los efectos especiales tampoco, ¿eh? Las cosas claras, como son. Luego es que, atrás de esta, claro que la espada se nos ha... Quebrado y algo más que la espada. Nos hemos ido a donde yo me imagino, a la Mimmi. Algo así, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Curiosidad. Yo muchas veces bajo juegos de esto así, que no... Que no tengo mucha idea de qué van, si es tan estupendo o no lo están. Hay algunos que sí, que son buenos. La IDX, por ejemplo, es muy buena. Aunque más bien es un fret o play, pero... Ese está muy bien, lo tengo que seguir, ¿eh? Porque hay muchos juegos que tengo atrancados. Atrancado y que debo de continuar ahora, por ejemplo. Hoy mismo está ya disponible como gratis en la Play Store, en el PS Plus. Está disponible, pues, dos juegazos como dos demonios. Uno de ellos es, pues, nada menos que Blue Board. Increíble, ¿eh? Que ese juego estuviera... Un juego que salió totalmente reservado para la Play 4. Que fue cuando la Play 4 despertó. En el 2016, ¿qué fue? Despertó porque hasta entonces no estaba salgando grandes cosas. Y con Blue Board pegó un bombazo. Porque es que es un juegazo. Yo lo tengo, ¿eh? Yo lo tengo, además. Tengo el platino, ¿eh? En ese juego. Y no lo voy a bajar. No lo voy a bajar. Pero me da coraje que una vez que haya ahí un juegazo, que yo diga no lo bajo. Y el otro es Russian Clown. Que es el primero, ¿eh? Ese salió en el 2002 en PlayStation 2. Y ese juego, pues, pegó también la bacalada bien pegada. O sea, dio el bombazo bien metido. Yo lo jugué en la PlayStation 2 en mi época, ¿no? Como en PlayStation 3 también estuvo. Y ahora, en el 16, es cuando lo remanestizan para la PlayStation 4. Y yo ahí ya no lo he visto en PlayStation 4 porque no me lo quise comprar. Estaba en ese momento un precio, cuando yo lo miré, que no me gustaba el precio para un juego del 2002. Entonces, después han salido varios Russian Clown, por supuesto. Este es el primero, está gratis. Yo ya lo he bajado. Este sí. Y ahora tendremos que hacer algo del Russian Clown porque eso es... Aunque es un clásico, está muy bien, muy bien. Todo esto, hasta que el día 20 salga Gozo Bar 4. Que lo tengo pedido, claro. Vamos a ver qué pasa aquí. A ver qué pasa aquí. Si la espada, no me da tiempo. Esto me da la sensación de que es un control de botones muy corto. ¿A dónde vas? No, no va a poder irte todavía. No vas a poder irte. Botón cuadrado. ¿Y aquí ahora qué cogemos? Cogemos algo, ¿no? Para seguir el camino del caballero habrás de escalar la torre. El pergamino te mostrará la manera. Tipo de letra un poco confuso para mi gusto, pero bueno. El pergamino lo veremos cuando abramos el menú y veremos por dónde vamos. Y este es el hierbajo que tendrá que ir creciendo, ¿no? Bueno, los gráficos son un poco... Bueno, esto es un juego digital, ¿eh? Vamos a ver si nos aclaramos. Es un juego digital. Que no creo que el juego este esté en físico, ¿eh? No lo miraba ni nada, pero no creo que esté en físico. ¿Torre? Esto va mucho de recuerdos, ¿eh? Como vemos, ¿eh? Va mucho de recuerdos. De momento está entretenido. Para los míos, ya los cielos, tocar las estrellas y abrazar la luna. O sea, que esta torre está fabricada algo así como la torre de papel, ¿no? Y para matar al dragón también, ¿no? Y ahí habrá un dragón, como él lo ha ido. Bueno, Lady Di también es... Lady Di es también un edificio. Como una torre. Que tenemos que ir subiendo y subiendo y subiendo. Pero, bueno, Lady Di es... Juego muchísimo mejor que... En cuanto a gráficos se refiere, ¿eh? A esto. En cuanto a gráficos. Al resto, no. Sé nada porque lo estamos probando ahora mismo. Igual esto tiene una gran historia y todo eso. No lo sé. A mí me gusta probarlo. Pero luego, lo que sí me encantaría es que quien conozca el juego, que lo vea, que me diera alguna guía de esto en cuanto a si es bueno o es malo o es una mierda y, en fin, esa cosa. Pero vaya, que sí os puedo decir que ahora mismo el juego está súper baratísimo, baratísimo. Por eso dije, voy a probarlo. Es que el precio que tiene no es gratis. No es gratis, ¿eh? Pero es que el precio que tiene es de riza. Entonces, pues por eso dije, a esto le pego yo al mismo un botonazo a esto y me lo bajo. A ver, ¿de qué va esto? Luego ocupa muy poco, ¿eh? En el disco, ¿eh? Luego ocupa muy poco. No sé si la quedé con esto. Ahí está. Si alguien me pide que siga haciendo algo, pues seguirá haciendo. Si no, no sé ahora mismo lo que voy a hacer. Si voy a seguir con él o no. Ahí lo tengo. ¿Esto qué es? Bueno, pues esto es una especie de armadura, ¿no? Hemos cogido como una armadura que llevamos ahí puesta ya en los hombros, ¿eh? Si nos damos cuenta, la niña va cada vez creciendo más, ¿eh? A ver si esto va a ser una... Una cosa parecida a Loe de Horizon Zero Dawn, ¿no? Cuando empieza ella de niña. Y de pronto, pues... Se pone ya en adolescente y adulta y todo eso. Bueno, aquí tenemos un mirador. Esto es como si fuera... Lo vamos a coger. Se ha caído todo aquí, ¿vale? Es como si estuviera haciendo de contrapeso. De hecho, ya se ha viaj service. Todo va a ser local. Te ha caído todo aquí, ¿no? Bueno, pues lo ponemos aquí y ahora miramos Se va llenando El icono de la derecha Conforme vamos viendo títulos Es como si fuéramos aprendiendo Digo yo Se va llenando Cuando esté lleno, pues ya lo habremos leído todo Vale Ya está ¿Esto qué es? Este es el dragón Ahora se nos ha caído Esto es lo que es Lo que se nos ha caído Esto no es A ver ¿Qué coño es esto? Este acuerdo de... Joder, qué rápido Ese chiquito, coño El árbol de la vida será revelado Por curto en la pro... No, no da tiempo Tienes que desafiar el tiempo Munchin Lo explicó, eh No, de qué Este tipo de letras no lo leo yo muy bien, eh Más bien la leo muy mal Y ahora qué Nos metemos por ahí O qué pasa aquí Ah, no Esto es Para que crezca el árbol Mira la espada Dónde está Me recuerdan a estos gráficos Aunque los de... Bueno, es que hay varios juegos de este tipo Es digital Me recuerda a Rime, este A Run Y me recuerda también a... Al otro Que también lo hice Pero ese lo hice del tirón Ahí como se llamaba el otro juego Que además está muy bien catalogado Journey Me parece que es el nombre, ¿no? Un gráfico parecido Pero mejores que estos Mejores que estos Bueno, de hecho Rime estaba antes gratis aquí en la consola A yo no Yo cuando lo compré y lo hice Que también lo tengo ahí en el canal A mí me costó la pasta La pasta Ahora estaba gratis Hasta que han sacado hoy El rato Y el blueboard Intenta Yo no Covid Un ص En todos los sitios En todos los sitios que nos encontramos Cosas para interactuar con ellos Hay que hacer algo Eso si me da cuenta Y aquí No podemos Algo está obstruyendo A ver ¿Podemos salir por aquí? Si A ver, ¿qué es lo que pasa entonces? ¿Aquí qué hay? Vamos a mirar Esto es la estatua esta Parecida al principio del juego Cuando El dragón nos convierte en ceniza ¿Esto qué coño es? Ah bueno Como llevamos la estatua La lesuina esta de la coraza Pues estos bichos no nos matan Si no nos mataban me parece A ver Me parece que ya vamos a poder Hacer algo aquí, ¿no? Pero vaya Aquellos bichos no están allí por gusto Si están allí es para evitar Que yo haga algo Ahora mismo no tengo ni idea De momento vamos a hacer esto ¿Y qué hemos conseguido con esto? Vamos a hacer unos escalones aquí para poder pasarlo No te lo pierdas Aquí hay que esconderse Hay que esconderse Hay que esconderse Hay que esconderse detrás de esto Si no ya sabemos Que nos va a hacer picadilla Bueno esto parece que hay que vamos a entrar en un recuerdo Hay unos símbolos ahí Nuestros deseos y necesidades No son siempre las mismas Nuestros deseos y necesidades Eso yo lo sé yo por mí mismo ¡Belleza! ¿Esto qué es lo que es? ¿Esto qué significa? ¿Que la niña va ahí creciendo tal vez? Haciéndose más guapa Sigo los pasos de los grandes hombres Aquí Aquí tenemos que interactuar con el cuadrado Y está alargando Ah bueno ¿Rellenar esto? Pues qué malo soy yo a esto ¿no? ¡Mobre! Ah ya le voy cogiendo el tranquillo Vale ¿Qué ocurre? Bueno aquí no lo puedo leer esto Lo siento Qué va Qué va La letra es esta que es Deberían de estar completamente negras No lo están Están Grises Y yo no Voy a esquivar a estos bichos Aquí hay otro que hacer Vale Vamos allá Guadagos Que le voy a hacer A esta que es Guadagos La noche en medio del silencio ¿Qué va? Ni hablar Lo mismo, en la noche Bueno, podemos intentarlo Pero yo no lo voy a seguir intentando Pero que podemos, si no lo leemos bien Acerto las veces que queramos Vamos a saltar con la X Ahora vamos por aquí Otra vez no había Que va, que no da tiempo Que va, que va, que va Pero esta estatua A lo mejor se queda aquí La verdad se terminaba Por favor ¿Por qué han puesto este tipo de letras? Si se ha quedado esa estatuilla de ella misma ahí Que creo que no Pero en ese puesto que se hubiera quedado Si me puedo ocultar detrás de esa De esa estatua Yo creo que no Pero es que no va a dar tiempo Es que no va a dar tiempo Seguro, seguro Es un gráfico un poco parecido a Yurne Vamos a ver Así está la estatua Está, está, está Pues entonces ya está Podemos pasar Está ahí, está ahí Pero ahora está más en el centro Que cuando yo caí No, no, está en su sitio Está, está justo donde yo Caí Vale, vale O sea que aquí La primera vez que entras Tienes que morir a la fuerza ¿Y ahora qué pasa aquí? Esto que Parece que se va Bueno, pues venga Vamos nosotros No está mal Está entretenido, eh Está entretenido Y tiene Varios puzzles por ahí Que van a salir Seguramente Que a lo mejor Algunos Son hasta bastante originales No lo sé Pero ya le veo yo Que a esto Las letritas Estas no las veo yo Muy bien ¿Qué queréis? O sea que aquí ¿Esto qué es? ¿La espada? No creo que esta sea La espada tan fácil Si la espada estaba En el árbol, ¿no? ¿Ahora qué? ¿La niña ya no es niña? Al final Al final recibiremos Nuestro premio Y esta prisión Se desmónada Desmónada Se me lengua la traba Bueno Bueno Y ahora que estamos mayor O no O seguimos siendo una niña O estamos ya mayor Parece que estamos mayor, ¿no? Que hemos crecido más, ¿no? Pero la espada no la tenemos Pero la espada no la tenemos Hemos crecido más Pero la espada no la tenemos Y esto no se le puede poner Un contraste más oscuro No lo he mirado yo en el juego, ¿eh? Demasiado claro está esto ¿Y ahora qué le pasa a este? Joder Pues esto no ha tenido futuro Al encontrar la espada, ¿no? Esto lo tengo yo que buscar La forma de haberlo puesto Ahora ya no lo voy a hacer Pero es que está demasiado claro, ¿eh? No sé si tiene para cambiar el contraste Es que no he visto los menús Ni he visto nada Esto me parece que no tiene Me parece que no tiene Para ponerlo fácil Ni difícil Ni nada de eso, ¿eh? Parece que es el nivel que trae Que no he visto gran cosa yo tampoco Me he puesto a jugar con ella Y ya está Pues ahora ¿Qué es? La niña otra vez La más jovencita Sí Esta es la niña otra vez Podemos coger esto Pero sigue siendo niña Has encontrado la espada Vale Muy bien Y ahora vamos por aquí Porque esto es una torre Hay que subir Y ahora vamos por aquí 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 Ahí está el dragoncito Le hemos pegado algo, ¿no? Y... Y ahora se ha ido cuando hemos cogido la espada No la quita, no la tira para atrás Es por donde vamos Por aquí salimos Sí, no hay otra No puedo salir No puedo salir ¿Aquí la voy a formar? No, mientras tenga la espada no Vamos a apagarla Ahora sí me ha quitado la espada No Ya está Ha caído Esto ha caído en otro sitio Aquí no está la espada Y no puedo salir Ahora me va a convertir en lo que yo sé Aquí no está la espada La espada ha caído en otro lado Bueno Bueno Dice que la alegría Es una lástima que la alegría se puede perder como el dolor La espada allí arriba no cayó Estoy seguro que allí arriba no cayó Vamos a ir por aquí Por aquí, por aquí Voy a ir por aquí Esto Lo han dado yo antes ya me parece ¿No? A ver dónde llegamos por aquí Es que me parece que no está la espada arriba La espada está ahí Está chiviando, claro Ahí está Vamos por ahí Cógela, 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 cógela Coño Y ahora que ya la tiene Mientras tenga la espada no te hace daño ¿Esto para qué coño sirve esto? Ya me ha quitado la espada ¿Dónde ha caído la espada? Allí Uf No voy a llegar Hola El mal habita en la mente No en el corazón Bueno, aquí estamos otra vez Por lo menos sabemos dónde está la espada, ¿no? Bueno, aquí está la espada, ¿no? Otra vez a mandar la espada, ¿no? Yo me tenía que haber escondido detrás de la estatua esa Me lo he hecho mal Me tenía que haber escondido Porque esas estatúas están ahí para algo Dice que la ciencia es una magia que nunca falla Este tío está lleno de paranoia Para repartir por lo que es un gusto Venga, venga, cosas ahí Que te lanza cada vez que las armamos aquí Pero vaya que la espada cae siempre aquí, ¿eh? Está aquí a la derecha No llego por aquí No llego por aquí Ya la he jodido No llego, no voy a llegar Cagada total Espectacular Por querer subirme por donde no podía Si no, mejor hubiera llegado a tiempo Oh, ya corto esto Vamos a aligerar Oh, esto se me está poniendo puesta arriba, ¿eh? Se me está poniendo esto chungo No llego por aquí Con lo que yo ya tengo visto del juego Y si tenéis suscripción Porque si no, no podéis Pues yo recomendaría que os lo bajare Porque es que está un precio que es que Es que, de verdad Es que está Entonces quiero probar Si os gustan los juegos de fantasía, ¿eh? Y jugar con dragones Y con rollos de estos de punga y tal Pues por el precio que esto tiene Yo recomiendo que lo bajéis Y lo probéis Está más barato de 5 euros Es lo único que os puedo decir Bueno, esto es que es para moverlo Lo pueden mover Pero moverlo con qué fin O con el fin O con el fin de Es que no pasa nada Porque yo mueva esto, ¿eh? Aunque yo pienso que Esto es Para cuando te tira la espada Para cuando Él te tira la espada Y que tú la atacas Es que voy a irte rápidamente Y moviéndolo Y cambiándolo De un sitio a otro Y moviéndolo Hasta que tú consigas Llegar a la espada Y volverla a coger Yo creo que es para eso, ¿eh? Y no tenés que volver a empezar Porque, ¿veis? Yo hago esto Llevo la espada Y no me matas Pero... ¿Pero qué consigo con esto? Nada No consigo nada, ¿eh? Esto yo creo que es Por si ha caído aquí Pues te vas moviendo Y... Y así haces el recorrido Para coger las espadas más cerca Y poder llegar a ella Creo que es para eso O sea que yo voy a ir por el... No, esto no lo podemos ver para allá Yo creo que es el fin La utilidad que tiene Este movimiento de esta estatura Voy a ir por el de Voy a pegarle otro bombazo ¿Qué voy a hacer? Voy a acercar esto más A donde está el dragón, ¿no? Es que aquí no hay nada De hecho, una vez que entramos aquí Llega un momento que estoy aquí Que ya no puedo salir No puedo... No puedo irme de aquí Aunque yo quisiera, ¿no? No me puedo ir de aquí Vamos a ver A ver, que pega este Esto no sirve para nada Claro, esto te lo trae Por más no bien Por si la espada ha caído aquí Y poder cogerla No hace nada Porque yo lo muevo ahora No hace nada Parece que le ha hecho a la pupa, ¿eh? Que se ha ido Sí, parece que sí Pues parece que se ha ido Bueno, aquí no está diciendo Este cosas Tenemos que ir ¿A dónde ahora? Esto es otro sueño, ¿no? Anda Oh, qué malo No veo nada Aquí tenemos un animal ¿Para qué? No lo sé Para sacrificarlo también Para sacrificarlo también El dragón me imagino Que conforme vayamos avanzando Irá saliendo En distintos sitios Cada vez será más difícil Que desaparezca Esto es para salir Del sueño este De la pasadilla esta Cuidado de como lo bestro sea Para salir Si queremos salir Si queremos abandonar Porque no Lo podamos hacer, ¿no? A ver Vamos para adelante Vamos a ver ¿Dónde vamos? Aquí hay viento, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasa aquí? ¿Ahora es cuando ella se levanta? Bueno, yo creo que es un buen momento para dejar ahora ya el video este. Si conocéis el juego y me queréis comentar algo de él, darme vuestra opinión sobre el juego, y en fin, os lo agradeceré muchísimo. Pues hasta luego, amigo. Un saludo. Seguiremos. Gracias por ver el video.